La muerte los encontró en pleno sueño. Son migrantes centroamericanos que sufrieron un fatídico accidente en los límites entre Tuxla Gutiérrez y Chiapas de Corzo, esto a unos metros de la boca del cañón del sumidero. Viajaban a bordo de un tráiler que trasladaba a más de 100 personas en condiciones infrahumanas y que se precipitó contra un muro. El saldo preliminar es de 53 personas fallecidas, según la Fiscalía General de la República, entre ellos una menor de edad y 58 heridos, entre los cuales 13 reportan graves. Vecinos y gente que pasaba por el lugar fueron los primeros en atender la tragedia. Al momento la gente salió volando por el tráiler, un impacto muy brutal. Ya salió la gente de aquel lado, toda la gente vino a ayudar, ya como unos 20 rescatistas nosotros, empezamos a sacar la gente. Había gente quebrada, había gente que estaba ya muerta, ¿no? Hay gente al momento quedó ahí en el puente, en tal escalera para acá, ya la gente había como unos 10, 20 muertos ya. Sin embargo, muchos migrantes que salieron ilesos huyeron hacia colonias vecinas y las montañas, por lo que se presume viajaban unas 200 personas al interior del tráiler. Entre los heridos hay menores de edad y mujeres. Las víctimas son originarios principalmente de Guatemala, aunque también viajaban familias del Salvador y Honduras. Fueron trasladados a instituciones ya sean gubernamentales y privadas, como lo que es Cruz Roja, Hospital Gómez Maza, Istech, Iste y nos apoyaron algunas otras clínicas privadas. Hay personas lesionadas de gravedad, privada roja, privada amarilla y de igual manera las personas que fallecieron durante el transporte de la atención. La pregunta que ahora se hace es cómo evitó el conductor burlar los retenes migratorios, pues se sabe había partido de Comitán en la frontera colindante con Guatemala. Y aunque se llevan a cabo las investigaciones, no se encontraron rastros del conductor de la unidad, quien se presume huyó de la escena de esta tragedia, mientras 53 familias otra vez lloran su peor pesadilla. Heria Acuña Meneses, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.